Si han habido cambios, se sienten más tranquilos, se sienten más acompañados con todo lo que pasa alrededor de a diario los helicópteros, a diario los carros de la ONU que siempre están yendo y viviendo y pues uno se siente como seguro porque uno sabe que cualquier evento uno puede contar con ellos. Usualmente pasaban pero no eran tan fuertes, pero sí se vivieron impactos, claro, hubo episodios de violencia que los niños también los presenciaron. Sí, esa es la esperanza, la esperanza que ellos vivan en un entorno mejor, en un mundo mejor, en una situación mejor, en paz, que es lo que se quiere, que es lo que se busca y lo que más deseamos yo creo que todos los colombianos.